Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos el Barça de Flick va mucho mejor que el Madrid, le da mil vueltas en resultados, en juego, etc. Y queda poco para el Clásico Y como no, y no es una sorpresa para ningún culé, el cheringuito de la caverna vuelve a sacar el bulo de Negreira Vamos a ver como Toni Freysham reventó ayer a los cavernarios el cheringuito de la caverna Vamos, les ha humillado, vamos a por ello Bienvenido Un placer ¿Echa de menos la etapa de directivo del Barça? No, fue una época ¿Qué tiene de bueno ser directivo? Hombre, es un honor, representar al club de tus amores es un honor ¿Y qué tiene de malo ser directivo? Bueno, siempre hay algunas cosas que no salen como uno quiere o quizás cosas que te dicen desde fuera, pero se lleva bien Usted fue directivo con La Porta en 2003 ¿En La Porta del 2003, La Porta de ahora, ha mejorado La Porta? ¿Es mejor presidente de ahora que antes? Bueno, es distinto, tiene la experiencia que antes no tenía Y seguramente también una manera de ver las cosas distinta cuando uno ya tiene una edad más avanzada, digamos, con respecto a lo que tenía La Porta en La Porta del 2003 tenía 40 años Y usted también tiene unos cuantos menos Sí, claro, nos pasa a todos ¿Usted aconseja a La Porta? ¿A La Porta le hace caso si le dice algo o no habla con la Porta? La Porta habla con los socios y yo soy un socio más Y si tengo la oportunidad de hablar con él, pues le digo lo que pienso Vamos a usted su noticia en los últimos días Lo es por solo para culés, que es un éxito el podcast que podéis ver Los culés madridistas, como dice Jota, no hace falta que lo veáis, ¿no? Pero lo miran mucho Oye, si estás debajo en una risa siempre te echas Bueno, a ver, a ver Pero, pero Si nos sirve para que tengáis buen humor y dejéis de estar amargaos Por favor, por favor, por todas las opiniones Pero he hablado en la COPE, en el partido hace el COPE con Juanma Castaño Y habló el otro día de Negreira De Negreira, ¿vale? Y se ha montado la Mundial por lo que dijo Para que no haya problemas, lo ponemos enterito, que es un minuto y pico Tenéis un buen circo montado con este tema, sí, sí El Barça no lo ha montado el circo de Negreira No, el Barça contrató el servicio de una empresa, como tantas tiene Pero bueno, oye, que si desde aquí hay que montar el circo Para tapar una historia del fútbol español, pues montémoslo Porque usted en la época que se pagaba Negreira estaba en el Barça Es que, insisto, se le pagó una empresa que se llama Dasnil Y otra cosa es que interese hablar de otra cosa No, ¿y cuántos accionistas tiene la empresa? ¿Cuántos socios? No conozco las empresas Solo Negreira Los proveedores del Barça no los proveedores Negreira y Negreira Negreira y Negreira es la empresa esa que usted dice que se pagaba una empresa Que tenía un miembro Vale, vamos a... Digo yo, cuando el Barça pagaba ¿Usted pertenecía al Barça? Cuando el Barça pagaba a sus proveedores Yo he formado parte de un órgano de gobierno, sí Cuando el Barça pagaba a Negreira ¿Usted estaba en la junta directiva del Barça? Mira, sobre este particular No recuerdo las fechas Ni conozco al señor Negreira No, no, yo no digo eso Ni conozco a la empresa que prestaba los servicios En 2003 Y tengo conocimiento de todos estos hechos por informaciones periodísticas que han aparecido ¿En el 2003 que el Barça pagaba a Negreira, usted estaba en el Barça? No tengo ni idea porque... ¿En el Barça estaba en el Barça? Bueno, pero es que yo no sé si pagaba a Negreira No lo sé, no lo sé ¿Usted estaba en el Barça en el 2003? Usted me pregunta si yo era directivo en el 2003 En el 2003 al 2005, si estuve en el club Sí, yo estaba en el club Vale, o sea, en la época en la que el Barça también pagó a Negreira ¿Usted era? ¿Qué cargo tenía en el club? ¿Qué era? Yo en el año 2003 era el letrado asesor de la Junta Directiva O sea, asesor jurídico del Barça Letrado asesor de la Junta Directiva Además de miembro de la Comisión de Disciplina En un órgano de gobierno ¿Era usted? En un órgano de gobierno donde habían 20 directivos En comisiones donde había 40 o 60 personas Unos 300 empleados O sea, el asesor jurídico del Barça era usted Yo era el letrado asesor de la Junta Directiva, vuelvo a decir Cuando a Negreira se le cuadruplican los pagos Usted era asesor jurídico de la Porta De la Junta Directiva del Barça No, 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 yo era el letrado asesor de la Junta Directiva Pero bueno, que da igual Que ya veo que de Slotter no vamos a hablar de Slotter Asesor jurídico cuando el Barça decidió cuadruplicarle el sueldo a Negreira Pero es que todo esto es una información periodística La afirmación que usted hizo en la CUP el otro día No era, me han dicho, me han contado Era tan contundente que yo le creí Vamos a ver qué opina la gente Vamos a ponerlo y luego a ver si tengo la oportunidad de explicarme Está por aquí abiertos en un programa plural Abierto por aquí Por estar bien y sonreír Ahí está, venga ¿Tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freysa? Siempre Siempre Incluso cuando pagaban Exacto, muy bien Lama, muy bien Lama Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder Cosa que no tenía que haber sucedido nunca Lo más importante es reconocerlo en la vida No, pero es que es así El Barça nos hemos sentido siempre maltratados Siempre menospreciados O siempre con menos trato de favor O soportando el trato de favor que tiene el club que lo tiene Porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe Entonces ante esa situación se han podido cometer muchos errores Errores que un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby No te preocupes que conmigo Yo te haré unos informes Te enseñaré cómo funciona todo esto Y te va a ir mejor Y al final pues un presidente tras otro, tras otro, tras otro Pues no se atrevía a quitar eso Porque pensaba que aún nos iba a ir peor Claro, y como no se atrevía le cuadruplicaba el sueldo Porque Bueno Pero No va a atreverse y cuadruplicarle el sueldo Hay un pequeño margen, no muy grande Bueno, pues es igual Las que fueran Que tampoco te has explicado Que yo ya entiendo que hay que montar Mira, la instrucción de este asunto es de febrero del 2023 Desde el febrero del 2023 hasta ahora, que han pasado 20 meses Solo ha habido circo mediático dirigido desde un lugar muy concreto Y por unos intereses muy concretos Un error En la causa judicial no ha habido absolutamente nada Se ha llegado a considerar ¿Un error pagar en Egreira? ¿Perdón? ¿Un error pagar en Egreira? Pues no lo sé, porque no sé el servicio que prestaba Pero si la pregunta va dirigida a que Por haber pagado un servicio Que todos los clubs pagan Porque todos los clubs se asesoran Todos No al vicepresidente de los árbitros Eso es otro tema No, ese es fundamental No, ese es el tema No, ese es el principal Eso es lo grave Eso es lo grave Que le paga un exárbitro Que tú le pagues a un exárbitro Oye, y tener a Y tener a Mejía Dávila en nómina Y tener a Mejía Dávila en nómina Eso es árbitro Eso es árbitro Y su mujer no tiene nada que ver Otro es árbitro Pero repito Cuando ustedes le pagaban a Egreira Era el que mandaba en los árbitros El que mandaba en los árbitros Pero entonces Pero, perdona, perdona Entonces te voy a preguntar una cosa Vamos a ver ¿A dónde queréis ir a parar? ¿A que el baño que os pegábamos en el Camp Nou 5-0 Cuando veníais a pegar palos No, no, no ¿A dónde queréis ir a parar? Íbamos al Bernabéu Íbamos al Bernabéu Ganábamos 2-6 0-4 1-3 0-2 Eso era Negreira, ¿no? Espera, espera Os hacíamos así con el balón Y pum, pum, pum Y era Negreira Lo metíais 0-4 Lo metíais 0-4 Es cierto La Negreira Y el Madrid llegaba a Europa Y ganaba las Champions ¡Vamos! Y esos mismos jugadores Que os hacían así En el Bernabéu Luego se vestían la camiseta roja De la selección española Ganaban 2 Eurocopas Y un Mundial Y os lleváis todos vosotros A Cibeles a celebrar ¡Grande! ¡Toni! 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 Bueno, pues como dijo Tony Freysham Que sigan haciendo El circo de los payasos Que la paliza Que le vamos a dar En el clásico Va a ser histórica Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!